Lo acompañan el señor Jefe de Gabinete de Ministros, Juan Luis Manzur. Entre todas y todos vamos a sacar adelante del país. Gracias de verdad por esta oportunidad, gracias por recibirme en Morón y los felicito por la obra que han hecho. Muchas gracias a todos y todas. Por las palabras del señor Presidente de la Nación.